¡Hola gente! ¡Bienvenidos al mundo de Rogue! Aquí estamos en Dragon Ball FighterZ y seguimos con un mapa que ya tiene jefe y no tenemos ruta. La nada es lo que hay. Puede ser que sea el último mapa de este arco argumental de esta historia. Vamos a ir con estos personajes, vamos a cambiar. Tenemos a Piccolo nivel 18, a Gohan nivel 18 y Krilin. Solo van a ir a su combate para que van ya subiendo de nivel y así seguimos en el combate. Ya vamos directos, no miramos quiénes son porque en total no tenemos más alternativas que ir por ahí. Y aquí empezamos nuestra primera batalla contra clones de Krilin, Shenshan y Yamcha. Y van a enfrentarse Piccolo, Son Gohan adulto y Krilin. Y bien gente, pues estaba viendo repeticiones en un canal repeticiones en el juego, que podéis grabar las repeticiones de vuestras partidas. Se las grabo automáticamente y las podéis guardar también en la consola, se las guardar mejor. Por eso ya haré un vídeo próximamente de repeticiones del juego online más otro vídeo que tengo pensado también de un mini tutorial de este juego para poner las canciones del anime original. Para poder escucharlas va un mientras juegas, mientras no sale el DF. Y si no queréis pagar por él, pues bueno, una forma gratuita de hacerlo. Ya os contaré gente, mi idea. Y aquí estamos con este Piccolo destrozando, combates fáciles como siempre contra la máquina. La carga de energía. La carga de energía. Cuidado. Destroza a este hombre. Entra Keilin. Luz Infernal. Lo falla. Ahí entra Guan adulto. Estrozando Guan adulto. Increíble. Con ese Shoryuken. Entra Tenxian. Vamos a por Tenxian. Acomete con todo Guan. Ese masenco destrozón. Cuidado. No hay rival para nosotros Tenxian. Va caer con otro masenco. Increíble. Wow. Esa técnica es mejor que el masenco. Todo chulo. Me flipa de Guan adulto esta de la. Bumba. Y ahí está. Ahí ha batido. Sin que nadie le toque a este Guan adulto. A nadie lo puede parar. Como necesita el poder, pues. La lleva clara este Yamcha. Wow. Cuidado, eh. No va a parar, eh. Creo que sería el Yamcha. Cuidado, que subimos el nivel. Al nivel. Al nivel máximo. Ahora si que metemos una buena leña. Lo siento Yamcha. No puño esto. Increíble esta. Tenemos un centro de transporte. Lleva con medio de una hacia atrás. Y que yo. Y termina con el Guan. Perfecto. Vale. Vamos a ver si sube el nivel. Sube si. Sube el nivel Piccolo. Perdón. Vale. Pues Piccolo al banquillo. Vamos a ver quién es el siguiente rival. Creo que no hay nadie en el siguiente punto del mapa. Vale. Estamos aquí. Vamos a cambiar a Picolin. Porque vamos a cambiarlo a Picolin. Vamos a cambiarlo por Yamchita. Ahí está. Pues nos enfrentamos a este. Goku, Vegeta, Vegeta y Nappa clones. Así que vamos a por ellos ya directamente. Son con adultos. Siempre ya seguras con son con adultos en un equipo. Ehh. 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 Para mí también parte la pana. Yo de momento mi equipo favorito. Porque estaba catando últimamente. Después de la llegada de. 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 Super Saiyan, Vegeta, Blue. Pues. Y quiero tenerlo también. Así que. También es como Vegeta. Es como Vegeta. Ehh. Que con la Vegeta supergarro lo miro bastante bien. Lo tengo bastante chanado la verdad. Lo tengo bastante cariño. De ese personaje. El chanado de este. Yo voy a despedir este. Gokú, pátil. Es que podría ayuda de. Naah. Semilla Genzo. Semilla. Semilla Senzo. Ya no sé cómo se llama ya. Judía mágica aquí en España en Galicia. Un judías mágicas. Uh. Aquí voy a entrar. Golpes. Tenemos un auto Kplay. Increíble. Este Vegetta está pillando, se sube un poquito de energía, y ahora sí que damos caña, ahí destrozamos unas patadas, unas piernas larguísimas, vamos a utilizar chispita ya para ponernos a tope ya, entonces ya, no es malo de este personaje con chispa, a tope, cuidado, Nappa nos ha fallido, buen golpe, vale, nos vamos a curarnos, nos vamos a subir el nivel, ahí está, vamos a terminar con ultimate, ahí, se kamehameha, chao, Nappa, y destructive finish, se va, fuera de la tierra, Nappa la mandamos, la verdad, Vegetta de vuelta, sube de nivel, gong, adulto y krillin, banquillo para ellos, seguimos en la historia, más rápido de verdad, combates muy fáciles, vamos a ver contra el androide 21, que parece que es el boss final de este mapa, la veíamos ahí que encabezaba la última fase, que es el nivel 35, ojo, vale, eh, quien va a entrar, Yamchita, va a entrar Tensian y Monstruo, buh, ese va a ser el equipo titular, va a enfrentarse a este Gohan, Trunks y Piccolo, clones, yo creo que puede, me sobra también, más dilación, vamos allá al combate, por favor, creo que es la manía que, que más lo que hay que ver los juegos, estos tiempos de carga, y esta música podría cambiar un poco en cada combate, no sé, ponerla diferente, pero bueno, es lo que han hecho, es lo que han creado y es lo que hay, también podemos quitar la música, desactivarla y ponerla en el anime original, que es lo que vamos a hacer, vale, pues aquí empieza el combate, ya queda poquito para llegar a ese boss, a ese boss final, vale, ahí entramos con Yamcha, destrozando, suerte, conmigo del lobo, increíble, increíble, conmigo del lobo, cuidado, bueno, esto también se acerca a mehameha, eh, Yamchita, que creas tú, wow, esto está destrozando ahí, a este, lo acaba de destrozar a este Gohan, no se lo está de segundo, lo destrozó, al final, vale, va a entrar Buu, el pequeño Buu, cuidado con Frank, Frank es el futuro, una pillada aquí, un destrozón este Buu, vamos a pillar otra vez, destrozar, creo que es buena idea hacer esta técnica, que explota bastante, aparte que pilla en el aire y todo, muy, muy, muy buena esta técnica de Buu, la verdad, aparte que te destruye con todo también, eh, te hace una destrucción de escenario inclusive, es tan bestia, vale, pues seguimos aquí, este apicolor además, que va a entrar aquí este maestro, el maestro de las Dodompas, el maestro de la grulla, el hombre que pelea, como un AD, increíble, eh, lo tenemos, destrozando, y que hay, atención, solo a puños se carga a este piccolo clon, no le hace falta gastar energía, se reservan todas sus energías fuertes, Yamcha también sube de nivel, así que banquillito para Yamcha, perdón, va a salir Gotenks, dos combates, dos combates, gente, ya terminamos este mapa, de momento igual hay alguno más después, vamos a ver, pues banquillito para quien, vale, pues va a salir ya Gotenks, le pongo ahí titular ya, cabeceando y liderando este equipo, otro combate, no he visto ni con quién estamos, ya, nos vemos aquí, ya vi un Yamcha, si, un Nappa y un Son Gohan, pues vale, pues vamos a por ellos, gente, Gotenks, Gotenks también es bastante graciosillo, ya lo tenéis visto, imagino, los otros vídeos, así que vamos a por ellos, vamos a por estos clones, no vamos a dejar que viva ninguno, Y no cuento nunca cuánto dura la carga, los tiempos de carga, me da pereza hasta contarlos, la verdad, no me quiero deprimir, no me quiero deprimir, saber lo largo que son, vale, empieza este combate, Gotenks, empieza rápidamente por, oh, cuidado con Yamcha que se revela, pero ahí, se acabó, wow, que viva los puños rápidos de Gotenks, y este trompo volador en el aire, va decidido por Yamcha, puede con él, parece que sí, Gotenks, wow, cuidado, este Yamcha clone es bastante fuerte, vamos a hacer cambio, va a entrar Bu, cuidado, eh, con Yamcha, está pegón, vamos ahí, Bu, destrozalo, y ahí va a entrar, cuidado, ahí está y lo abate por fin, sin que se vaya, vale, entra Nappa, le vamos a meter la atención, ahí está la atención, muy buena, unas bombitas, oh, cuidado, vale, ayúdanos por favor, ahí, que buena esa ayuda de Gotenks, perfecto, vamos a cambiar, yo creo que le vamos a meter a este monstruo Bu, para arrebatarle a este Nappa, con esta técnica, y vamos a volver a arrepentirla ya, para abatirlo de sobra, es que no sé el rango que haces de arriba, porque el tío estaba en el aire, aún así le hizo daño, es el único que tiene un monstruo Bu, bueno, esta técnica, la verdad, los demás son bastante, bueno, a mí no me gustan personalmente, igual otra persona, pues oye, está cometida de puñetazos en el suelo, ahí está, voy a utilizar esta técnica, ahí, un change, entra aquí, Tenchihan destrozó, y en este, Gotenks no puede destrozar, no va a dejar nada de este de Gohan, perdón, me salen los nombres de tantos personajes que hay aquí, le han hecho dañito a Gotenks, le han hecho pupa, sube 19 también, están todos a 19, sube también de vida, perfecto, le dieron ahí un bonus extra, porque ya viene la final, gente, y aquí vamos a colocar Dream Team, no queremos, no queremos fallar, vamos a asegurarte, están todos a nivel 19 aparte, eso es perfecto, eso es genial, ya no nos queda nada de historia, vale, ahí entra Goku, entra Vegeta, tres pico, Link, vamos allá, contra este droide número 21, nivel 36, allá vamos gente, a ver qué pasa, seguramente hay historia ahora antes de nada, vamos a ver, a qué se enfrentan nuestros amigos de Dragon Ball, y por supuesto, como siempre, a doblarlos, esto destrozado, está pura lava, parece, parece Namek de llamas, ya estamos número 21, venga sal, venga intenta comernos, Vegeta te va a partir la cara, si se trata de comer, yo creo que los halláis de le ganáis, no me cabe duda, Lo mismo digo de luchar Nadie puede enfrentarse a un Saiyan en ese campo Viene destrozando la droide Aquí llega nuestra enemiga Este es el combate final ¡Ya no aguanto más! ¡Quiero comérmelos! ¡Una sinfonía de dulces está coreando mi nombre! Número 21 ¿Esa es número 21? Supongo que debo dar las gracias a todos por venir Esto es prácticamente un buffet Lo que te espera si no es un buffet ¡Es una paliza! Aunque me gustaría que hubiera un buffet por aquí ¿Yota? ¿De verdad crees que podéis ganar? La comida está para ser engullida No para ser escuchada Tengo tantas ganas de comeros Seréis parte de mi manjar Ahora mismo Me enfada mucho Cuidado que Goku se asusta Bueno Creo que es hora de cenar ¿Qué pasa? ¡Tiempo muerto! ¿Tiempo muerto? ¿Qué? Tengo que romperte la cara Vaya, perdona Solo que eres mucho más fuerte de lo que creía Vamos a ir a tope Buscamos un sitio donde no tengamos que contenernos ¡Changoku! ¡Qué poniendo el planeta primero, eh, Kakarot! Vio que esta vez juegas sobre seguro Tienes razón, Vegetta Preferiría luchar sin tener que preocuparme de si armamos un estropicio ¿Sabes lo que te digo? Estás sugiriendo que llevamos este combate fuera del planeta ¿Verdad? ¿Pero a dónde? ¿Eh? ¿Cómo no? Haz con un lugar que sería perfecto Agarrad todos a mí Vamos a dar un paseo Adiós ¿Adiós? Te estaremos esperando ¿Eh? Y aquí se va Goku Aunque es la de Arran pilladísima Albroide número 21 ¿Eh? ¿Cuándo te pilles? A ver cómo llega ¿Dónde se haya ido? Porque no sabemos En el momento no hay combate Vamos a ver cómo sigue esta historia Porque me imagino que seguirá Vamos a ver dónde se va a celebrar este combate ¿Y cómo llega la droida hasta ahí? Eso me pregunto Si no sé la tierra ¿Dónde será en Namek? Igual Planeta Kaioshin ¡Planeta Kaioshin! Siempre es el aliado a los dioses La verdad Este Goku Esa es la historia ¿Nos dejarías luchar aquí? Porfa Ah Qué típico decir Traer problemas en mi puerta El sagrado mundo Kaioshin No es por un patio de recreo personal No sé Pero Es que es el único sitio Que se me ocurrió Caramba Perdona Serás más seguro Traer la lucha aquí Pero ¿Podrá Número 21 llegar hasta aquí? Ah Sí Vendrá Lo sé Creo ¿Dónde está? Oye Decídete con Son Goku Si no viene Tendremos que curtir otro plan No es para tanto Por cierto Si no es molestia ¿Qué está haciendo aquí Bills y Wish? Nos apetecía ver el espectáculo Tal y como habías previsto Bills Han trasladado el combate final justo a este sitio Bueno Supongo que la tierra aguantará de una pieza un día más Los mortales hoy están predecibles es una pena Por cierto Chicos Yo miraría hacia arriba ¿Eh? 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 Wow Cabe aparecer aquí Me he pretendido la plática de Goku Nos encontré He llegado aquí más rápido de lo que esperaba Ya veo Podría decirse que Android Número 21 ya ha llegado ¿En alguna oportunidad son Goku y sus amigos? Número 21 es muy poderosa Sinceramente no sé quién va a ganar No me lo puedo creer ¿Se ríe de nosotros este androide? ¿Se ha roto? ¿Qué? Menos degustación de luchadores fuertes Increíble Me siento como una niña en una tienda de caramelos Literalmente Páselo al revés Nosotros somos los que te vamos a comer a ti ¡Oh, qué alegría! He muerto y he ido al cielo de los androides Casi no puedo contenerme Esto no podría haber sido mejor Así que ese es el origen de tu poder Creo que empiezo a entenderlo Estuve loca aquí No para de bloquear Increíble Toda esa energía maligna ¡Eres todo mío! ¡Todo mío! ¡Te voy a desver y te voy a comer! ¡Te caeré mi apetito con cada uno de vosotros! Pues aquí enfrentamiento, gente Enfrentamiento final contra el Stradroide Número 21 Y vamos a ello Contra el Dream Team Están muy fuera de niveles Pero bueno Pueden Pues los tres Yo creo que pueden conseguirlo Nadie es rival para Goku Para Vegetta Ni para Piccolo Bien, pues aquí va a empezar el combate Ya queda nada Ahí está ¡Y empezamos! ¡Wow! Bastante alta Stradroide No lo esperaba ¡Wow! Y entra Goku Entiendo cometida ¡Meja, meja! ¡Wow! Ahí está ¡Buena! Vamos a sacar a Piccolo Ya, venga Piccolo Tú puedes ¡Venga Piccolo! ¡Buena Piccolo! ¡Muy buena! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Menudo golpe! Me he dejado medio de vidrio Fuera Piccolo ¡Vamos Bellita! ¡Vamos Bellita! ¡Ahí le va! ¡Upa al Flash! ¡Qué buena Bellita! ¡Sí señor! ¡A los límites de esta chica! ¡Y otra Final Flash! ¡Podemos acabar con ella! ¡Vamos Bellita! ¡Sí! ¡Bellita! ¡Terminamos con el Adroid de 21! ¡Facilísimo! No se han esperado Ni en el último combate La verdad No se ha hecho absolutamente nada Casi un perme Solo le ha tocado un poco A Piccolo Y ahí sube de nivel Goku solo A punto se quedó Picolín Y vamos a ver Cómo continúa esa historia ¿Qué pasa? Si hemos vencido Ya esta droide número 21 Muy fácil me ha aparecido a mí Cargando mucho esto ahora Vale, ahí está Gente, vamos a ver cómo continúa esto Están todos los héroes Increíble Wow, está bastante herida ¡Canayas! ¡Ahora! Wow, voy a mandar todo su rayo ¡Bah! Vegetta pasa de todo ¡Ah no! ¡Ahí va! ¡Sin Final Flash! ¡Increíble! ¡Sí! Si van todos Eso sí que es un ataque Imaginaros para hacer esto En los live Todo eso Es que se ataca a la vez De todos ¡Wow! Parece que haya perdido Ella misma lo dice Y aquí se quedan estas ondas En esta energía Se va a desintegrar ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Y ahí muere esta droide número veintiuno! ¡Desaparece! Como siempre, Goku puede contra todos. ¡Wow! ¡Menudo fogón! ¡Menudo boquete han hecho ahí! ¡Uf! ¡Los jóvenes los han logrado! ¡Bien hecho, Goku! ¡Nuestro mundo es bastante fuerte! ¡Y aún así lo habéis dejado para el arrastre! ¡Lo siento, anciano! ¡Te lo compensaré! ¡Quizás algún día! Después de todo esto, seguimos sin saber quién era número veintiuno exactamente. ¿Quién era la persona misteriosa que intentaba salvarle al androide número deciséis? Vaya, aún hay muchas preguntas que han quedado sin respuesta. ¿Serio, Wish? ¿A quién le importa? No es asunto nuestro. Aunque, se me abrió el apetito cuando la chica robot empezó a hablar de dulces. En ese caso, ¿por qué no le pedimos a Bulma que nos prepare una selección de delicias de la Tierra? ¡Oh, eso quiere decir que tienes ganas de más! Oye, si quieres respuestas, eres libre de buscarlas por tú mismo. ¡Wish! ¡Me voy a comer tu parte si no te das prisa! ¡Oh, vaya! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Y cuéntamelo todo! ¡En cuanto descubras algo! Bueno, pues aquí nos dice algo, nos dirige a nosotros este Wish. Que seguiéramos investigando por nuestra cuenta, increíble. Vamos a ver cómo continúa esto. ¡Oh! ¡Resultados! ¡Hemos terminado! Super Guerreros. 127 combates ganados todos. Cada clon del pequeño Q10. 84 progreso de la historia. Tiempo de juego, 9 horas, 28 minutos y 6 segundos. Mejores luchadores, Goku, Krilin y Tenshan. ¡Enhorabuena! Seguimos una pasta. Se han salido título Guerrero de Super Enlace. Y has obtenido 50.000 Zeny. Que me vienen genial. Vale, seguimos. Y aquí termina. Terminó esta saga de Super Guerreros. Bueno, la historia continúa aún así. Pero hasta aquí ya he llegado a este vídeo. Esta parte 10. Espero que os haya gustado. Si es así, le dais a Me Gusta, por favor. Y lo compartáis con vuestros amigos. Y en vuestras redes sociales favoritas. Y por favor, suscribiros al canal. Al Mundo de Rock. Donde vais a hacer muchas más aventuras. Mucho más Dragon Ball FighterZ. Aranway que lo estamos jugando ahora mismo. Y muchas más aventuras. Porque este mundo es enorme. Así que nada, gente. Un saludo grande desde el Mundo de Rock.